Mire, yo ahí diría dos cosas, básicamente. Primero, creo que en términos de procedimiento es importante siempre respetar el espacio de las víctimas. Y creo que en la propia tramitación de las normas, el respetar ese espacio es importante. El respetar ese espacio es, en definitiva, hacer un debate abierto, transparente y con razones. Desde el punto de vista ya del fundamento, mire, estamos en la Unión Europea. La Unión Europea supone, en definitiva, un espacio de justicia único. Supone un reconocimiento de las resoluciones dictadas por los diferentes tribunales de los Estados miembros. Por tanto, supone una base de confianza que justifica que los efectos jurídicos que puedan producirse en nuestra legislación o en nuestra jurisdicción respecto a sentencias dictadas por otros tribunales de la Unión Europea sean los mismos, sean favorables o desfavorables, que fueran predicables de las resoluciones dictadas por los propios tribunales nacionales.